Hola chicos, hola caramelitos, ¿cómo están? Yo soy Ay, bienvenidos a Arte y Huevos Pinky y acá estamos en el cuarto de mis hijas, que por ejemplo, que bueno, echen un vistazo esta es la zona de televisión, espejos, esta es la cama de mi hija, mi hija mayor, mi hija menor y bueno, acá está todo, la mochillita, los puentitos y acá unos computadores que desaparecieron y no sé por qué y bueno, acá, acá tenemos, tenemos, está en la habitación de mis hijas tenemos la ropita, los juguetitos y bueno, les quería contar que hoy vamos a estar haciendo los personajes de Intensamente 2 aunque en otros países les llaman del revés o Incel Inside Out pero yo en mi país lo llaman Intensamente que vamos a estar haciendo las viejas emociones tanto como las dudas y tal vez también estemos haciendo a Nostalgia comentenme, ustedes ya se vieron la película, yo ya me la vi y la verdad a mí me gustó está buena, me gusta así que bueno, vamos a comenzar vamos a comenzar haciendo a Alegría yo creo que es no hay tono una amarilla así como ella no, no hay, ¿verdad? el tono que más se le parece yo diría que es ese ahora los ojos vamos a ponerle estos ojos vamos a ponérselos así de color azul ahora no sé, vamos a ponerles unas cejas así como de Alegría vamos a ponérselas de color azulito ya que ella tiene el pelo azul vamos a ponerle esta boca es la que estoy haciendo de mi manera este bolsito y a mí me gusta este cabello pero es que ella tiene así como que el cabello cortito no tiene parte de atrás así que vamos a buscarle otro es que me gusta ese entonces te voy a decir hacer ¿no? o este es que no me gusta mucho ese cabello yo creo que sí este se le ve mejor vamos a ponerle el vestido creo que una vez que pongamos el vestido se verá mejor a ver este vestido no este vestido a ver no, este podría oye, sí me gusta creo que le voy a poner esta al final no se caiga otro vestido no, este y pues Alegría no tiene zapatos ni ni y bueno así quedaría Alegría ahora vamos a hacer a Tristeza a Tristeza pues le vamos a ponerle un tonito azul y vamos a ponerle unos ojos así como que Tristeza ¿cuál podría usar esos ojos? estos, no sé vamos a ponerle estos pues voy a poner estos pues ella los tiene de color azul ¿no? no, sí, no, sí si lo tengo y vamos a ponerle unas cejas así como que Tristeza unas cejas Tristeza ¿cuál podría usar? yo creo que vamos a poner todos los de color azul también ponerle esta boca en este rubricito o no es que ya vamos a ponerle esto vamos a ponerle esta y pues le vamos a poner acá vamos a ponerle este o este no, este vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle entonces una vez le pongamos las hojas en polvo para que se pueda recorrer si me gusta más me gusta más ¿ya tiene algo en el pelo? no ojito acá en la cara vamos a ponerle esto como si estuviera llorando o esto esto lo voy a poner y vamos ahora a ponerle vamos a ponerle la camisita que es que ella tiene así como que un rubricito no sé muy bien yo creo que esto está bien acá sí perfecto eh y ella tiene ella tiene pantalones chicos no sé a ver y tristeza tiene unos pantalones así como que azulitos sí así los tiene y pues el flequillo yo creo que le queda mejor este es que ya si podíamos dentro si le deja este bueno chicos acá tenemos a tristeza ahora vamos a hacer a temor a temor lo vamos a hacer a temor lo vamos a hacer así moradito pero es que está muy claro bueno ahí sí y vamos a ponerle una cara así como que de asustado y él tiene los ojos así tiene de muerte entero como los ojos así no son mismos ahora vamos a ponerle una cara así como que de asustado unos ojos de asustado a ver yo creo que estos no sé digo unas cejas unas cejas asustadas voy a ponerle color así moradito oscuro aunque es que temor no tiene pelo chicos así que no sé si tenga cerca pero no creo que si tiene no sé bueno ah no si tiene temor si tiene cejas y vamos a ponerle una cara una uno unos unos una boca de asustado una boca de asustado yo recuerdo que por acá había una boca de asustado acá ok vamos a ponerle yo le voy a poner esto como asustado él no tiene pelitos él no tiene tan amiguitos no tiene cortes mi sombrero pues es que él tiene un pelito ahí tiene un pelito pero no no hay pelitos lo sacan el avatar borro solo no sé tendríamos que hacer el pelito pero no y pues esta yo creo que combina de color negro 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 eso hay no que feo no 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 así así chicos así y vamos a ponérselo así y pues él tiene así como que una tajanita color rojo oscuro bueno así tendrá otra no y de pantalones tiene bueno temor tiene como unos pantalones así y los tiene de colorcito oscuro de ese color tiene de este color y unos zapatitos así 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 bueno estas serían las tres emociones que entraron en el coraje general y ahora vamos a seguir con furia de sagrado ansiedad vamos a empezar con furia y a furia le voy a poner este tono y vamos a ponerle unos ojos así como que de rojo como que así tiene los ojos rojos vamos a ponerle unas cejas así como que de enojo así vamos a ponerle una boca así mojado y pues también no tiene pelos no tiene le podríamos poner algo que simule la llama no creen no sé si hay un sombrero de llama no sé no me refiero a esa llama me refiero a huevo no no hay huevo me refiero y él tendría así como que unos pantalones marrones así más o menos y tiene unos zapatos y ok este sería furia y ahora vamos con de sagrado ya lo sobre sagrado chicos y pues vamos a ponerle la del verde del verde no este verde está mejor y vamos a ponerle así como que vamos a ponerle estos ojos y vamos a ponerse los de verde oscurito vamos a ponerle unas cejas vamos a ponerle así como que una cara es como que desagrado no sé es como que ay no yo creo que esta vamos a ponerle así como que unos cortitos y parece que ya tiene el pelo el pelo lo tiene así cortito vamos a ponerle este si me parece que vamos a ponerle este ponérselo de un tono de verde y vamos a ponerle así o parece que lo tiene más clarito este este me gusta más este se ve creo que esta es una de las que más se va a parecer se va a ponerle se va a ponerle listo ahora la cabeza no tiene nada ropa ella tiene un vestidito que color que color tiene el vestidito así como que verde verde torqueta voy a usar este voy a poner así como que de este colorcito con ahí si más en menos ah cierto ella tiene ella tiene así como que una pañuelita así rosita así y de zapatos ella tiene zapatos te indican darle color al vestido y pues ella tiene así como que unas estas zapatillas así estos zapatos y así sería de sagrado y ahora vamos con ansiedad vamos a hacer ansiedad si ya es como de así y ansiedad ansiedad vamos a ponerle unos ojos así como que no sé vamos a ponerle estos ojos así vamos a poner ponerle este es una cara danciera que tiene la pobre a ver vamos a ponerle una buena sonrisa esta señorita o vamos a ver es que todos se ponen en este vamos a intentar ser originales oíste esta me gusta me acaso como que jejeje pero parece loca esta parece más de loca perfecto em a ver voy a ponerle sí no sé no sé voy a ponerle este pero si era pues tiene el pelo todo alocado pero quizás es que menos se va a aparecer así que bueno no no me gusta no me gusta me la miró su cara parece de loca pero ya tiene una camisa de rayas tiene una camisa de rayas pero tiene una camisa de rayas nada el jatro no se le puede cambiar el color bueno será que le pongo esto y le pongo una chaqueta esta basta de lloriqueo pim pam pum bocadillo a la tinta esta listo pum 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 y ella tiene un un pantalón barrón barrón ¿no? si si creo y de zapatos les voy a dejar estos y bueno así que la idea ansiedad y bueno estas serían las otras tres emociones y ahora vamos a hacer envidia vergüenza y aburrimiento vamos a hacer envidia y pues ella es como que muy chiquitita ¿no creen? vamos a ponerle este tono así azul y vamos a ponerle estos ojos ya los tiene de color azul ahora vamos a ponerle una cara como que no se ve niña no se puede ser tiene el pelo ahora es que ella tiene el pelo hace como que de color turquesa color turquesa vamos a ponerle vamos a ponerle no se vamos a ponerle esto tiene unos cachetitos ahora ella tiene el pelo así con el pelo tiene este color más o menos así voy a chequear no lo tiene no se hace lo tiene hola acá atrás es como así más cortito y muy bien ella tiene así como que vamos ella tiene así como que un bueno yo le voy a poner algo así como que esto es que verdad no se muy bien que tiene bueno yo solo estoy intentando que se vea lo más parecida posible yo lo dejaré así ahora vamos a hacer avergüenza avergüenza es así de rosita y ahí y ahí yo tendría como que una cara así él tiene los ojos así rositas este rosa vamos a poner esto así ¿ustedes ya se vieron la película déjenme en los comentarios si ya se vieron la película muy bien ahora ahora vamos a ponerle este pelo este pelo o sea que le queda bien yo creo que si no no de hecho hay otro que le queda mejor y por ahora vamos a ponerle esto pues él tiene así como que esto él lo tiene de color que dice muy bien así lo tiene ay le puse falta a ver así lo tiene así perfecto y los zapatos ello así así mismo creo y por último vamos a hacer a aburrimiento vamos a poner a ponerlo de color vamos a hacerlo rapidito vamos a ponerle estos ojos así ponerle estas esas vamos a ponerle estas vamos a ponerle esta boca una buena boca y la aburrimiento ahí está no me gustan estas cejas creo que estas me gustan ahora no sé vamos a ponerle esto y pues sega tiene el pelo largo ella tiene un flequillito ella tiene un flequillo que sería así como que este o este y tiene el pelo largo ay no ahora vamos a ponerle ella como que tiene una pijamita así de este color y pues los zapatos así y bueno pues acá yo tengo mi cuevita y vamos a sacar aburrimiento vamos a buscarle un teléfono bueno acá tengo un montón de cosas de autores vamos a buscar acá en la casita de adiluna vamos a buscar un celular porque que no está ah ya sí ya sé a dónde lo guardé ya sé a dónde lo guardé espérenme bueno acá lo dejé esta es mi habitación y acá está el celular listo ya tiene celular claro acá tengo un montón de celulares bueno yo colecciono celulares chicos se lo voy a prestar con un gatito y bueno acá están las últimas emociones que son vergüenza envidia y aburrimiento como ven acá están bueno chicos hasta acá el video espero que les haya gustado que le dejen un like se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video y chau